Esa canción, es de cantar que gime dentro de mí, en el corazón. Es la dulce melodía de mi amor. Volando, cuando se oiga, cuando se vaya a su lugar azul. Siente el corazón más suave, una suave, una dulce sensación. Y es que, con todos los brazos, con los ojos, nos miran por pasión. Siente el corazón más suave, suavemente se desliza. Siente el corazón más suave, suavemente se desliza. Siente el corazón más suave, suavemente se desliza. Siente el corazón más suavemente se desliza. Siente el corazón más suave, suavemente se desliza. Siente el corazón más suave. Siente el corazón más suavemente se desliza. Gracias.